¿Qué tal cabrones? ¡Estamos de vuelta! En un pinche caseo más como los viejos tiempos Para el superior del mapa, de color rojo, tenemos al Terran SSM Y en la parte inferior del mapa, de color azul, tenemos al Terran, al Protosfera Huir Bien señores, espero que esta mierda sea buena Espero que esta mierda valga la pena, cabrón Puta madre, pura pinche pendejada de Ripley, toda la puta vida Es hora de que crezcan, cabrón, es hora de que se dejen de mamadas Déjate de mamadas, pinche, puro pendejo Es una puta madre Por el momento dije, este cabrón no se está expandiendo, no se está haciendo barracas Qué puta madre está pasando Tenemos dos gates para empezar Sí, todo mal, todo mal, todo traumado Mira nada más esta rata ¿En verdad? Ok, vio la expansión y comenzó a buscar por Proxys ¿En serio? ¿En serio, cabrón? Ve esa expansión y comienza a buscar por Proxys Esa es la pendejez en el... Bueno Wow Ok Tres expansiones antes Mira aquí los dos están pero pendejos Si te das cuenta La pendejez de este Hace que la pendejez de este sea mayor Tres gates Wait, los dos están pero pendejos No sé quiénes están más pendejos Si este imbécil Por hacer tres command centers antes de barraca O este idiota Por estar todo puto traumado y no hacer expansión Y quedarse en modo defensivo No mames Ay, 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 cabrón Este es otro puto universo Estamos en el mundo de las putas ratas bronces No mames Güey, ataca y ganas Ay, ay, ay Ay, Pancho Qué puta mierda me mandaron Ay, ay, ay Esto es bueno Mínimo vas a presionar Eso es lo que pasa por no perder un pinche orden de construcción, cabrón Notas algo y no sabes transicionar, cabrón Porque no sabes hacer ni vergas, cabrón Eres un estúpido Eres un pendejo, cabrón No sabes hacer un foregate Un pinche foregate No sabes hacer No puedes transicionar a órdenes imaginarios, pendejo Tiene que tener una puta base Vamos a ver qué va a pasar, cabrón No hay soldados A ver qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer Espera, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces Ay, ay, ay Ay, 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 ay Estás un imbécil Más de apoyo proxipilot Ya salgo, ya salgo, niño Mira, ya está y expandes Pero por qué no te No, por qué no pasas por un pinche proxipilot Un proxipilot No sabes atacar Atacas y poner nexus ¿Eso qué, güey? Es atacas Y atacas con todo, cabrón No eres un idiota Eres un estúpido Es un pendejo Ya, a quedarte en tu puta base Tienes que perder la puta diferencia En jugar agresivo o defensivo No eres un idiota, güey Los dos son un par de pendejos Un par de pendejos, cabrón Aquí estamos viendo la estupidez Y la pendejez jugando Ni a cuál irle, cabrón Ni a cuál irle Un par de idiotas, cabrón Un par de pendejos De cuando yo jugaba a StarCraft En mis niños jugaban así de idiota, cabrón Era la rata a regalar unidades, güey A regalar putas unidades Eres proto Necesitas tener el... Necesitas tener el cuarpeo instantáneo Cerca Él lo va a mandar desde la base Desde aquí, cabrón Eres una rata Eres una puta rata Eres un pinche desperdicio No es el otro pendejo A puro marino sin nada, güey Mínimo, yo sacaba a Upli Y sacaba un chinguerísimo No juegas lo pendejo, cabrón No, estamos de la puta verga Dar temblas Mándalo ya, güey Pues allá hay putas scans Mira Ah Igual esto parece que se ponen de acuerdo A ver quién es el más pendejo, cabrón ¿Para qué me las obsirven? ¿Para qué obsirven? No, estamos pero en la puta perdición, güey Ya de ida y de regreso Ah Muere el scan mínimo, güey Ay, ay, ay Va a ganar el darte La pendejez, cabrón La idiotez Íralo, 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 íralo ¡Pero ataca, güey! No mames Este es lo más pinche estúpido, güey No mames Qué idiotez, güey Ok Esto ha sido bueno, güey Comienzo a ocuparlo Dar temblas de una manera constructiva Justo cuando menciono eso Los dejan el puto scan Minche puta música Está muy fuerte Ay, ay, ay Estos ripples, señores Estos putos ripples No sé qué vamos a hacer No sé qué vamos a hacer Con la pinche comoda de Star Wars, cabrón Ven Hay juegos profesionales Por todos lados, cabrón Por todos putos lados Hay juegos profesionales Pero Siguen jugando como un par Como unos putos idiotas, güey ¿Por qué, güey? ¿Por qué puta madre? Eso es lo que no entiendo Este güey, para empezar El terror debe haber muerto Desde los primeros cinco minutos, cabrón Desde los primeros cinco minutos Tenía que haber valido verga Nadie hace esa pendejada De las pistas expansiones O este pinche desperdicio humano Neta que no mames Era Cuando a ver les he dicho Tiene cuatro Ocho Nueve gates Güey, pero ¿Qué piensas con el culo, cabrón? Ahí está, güey Así que ¡No! 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 ¡Ese güey! ¡Ese güey! ¡Ese güey te es su mano, güey! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Qué asco, güey! ¡Ajajaja! ¡No, güey! ¡No! ¡No, güey! ¡Ya! ¡Ya, güey! ¡No mames! ¡Ya, güey! ¡Qué puto asco, güey! ¡No! Los cabrones están jugando con el culo, güey! No, no, creo que no, güey Tiene que ser un güey Mira, ya ni pasa, güey Que les diga que si es un güey de 10, 11, 12 años Porque tenemos cabrones más jóvenes en la comunidad Que juegan muy bien Estos cabrones Esa es la idioteza A su máximo Esplendor, cabrón Es técnicamente un humano estúpido jugando O un puto animal Porque ya no Ya no, este Ya no Es justificante, cabrón Decir que es un niño de 10 años Porque juegan muy bien a los 10 años 11, 12 años O eres un güey de 5 años jugando O eres un animal O eres un ser humano pendejo, cabrón Que no mames Míralo La rata No conoce al pinche Proxypilot No conoce al pinche Warpison Este imbécil no conoce a los putos Zulprits No conoces nada, cabrón No hay ninguna puta tecla Eres una puta rata Eres un pendejo Eres un puto idiota No, yo creo que esto es un pinche Ripley Troll Esto no puede ser verdadero Esto no puede ser verdadero Esto no puede ser verdadero Yo creo que me están trolleando Tiene que ser un troll esta mierda Tiene que ser una puta trolleada La trolleada del millón Tiene que serlo Vamos a ver un buen destructor Buen destructor Haz mierda esta puta basura Pero Pero manda Manda Si, hazlo mierda Pero empecé a este juego Era del protos El Teron tiene que Llevárselo Su re puta madre Y esta puta rata Todavía no conoce Los pinches Pylons De Warpison No conoce nada Eres una porquería Cero no mame No mame Piensen con el puto cerebro Cabrón Usen las manos Para jugar No los putos pies Usan el puto Usan el pito erecto Para jugar Cabrón Es una total mierda ¿De dónde estás De dónde estás mal Desde aquí cabrón? ¿Dónde está el guarpeo? ¿Qué es esta mierda? Hay tantas cosas Que están mal En su puto juego Que ya no Pierde el tiempo Señalando las cosas Que están mal Están mal Ustedes 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 Ese es el puto problema Ustedes 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 deberían de jugar Otra mierda Deberían de dedicarse A otra chingadera Si tú te dedicas A StarCraft Y ese es tu puto juego Eres una mierda Así que ven ganar El protos Sacate a chingar A tu puta madre Pinche terra No es una mierda Güey no mames Qué porquería de juego Es esto cabrón No esperaba Semejante mierda Cabrón Si el protos Mandó el replay Y te sientes Orgulloso de esta mierda Güey Tírate del puto puente Ese es una mierda De la replay cabrón Tenías que haber Terminado el puto juego En los primeros 6-7 minutos cabrón Vámonos a chingar La suma de señores Nos vemos Hasta la pinche próxima Pinche ratas